Con el objetivo de promover el amor a la naturaleza, en el municipio de Ginoteca se llevará a cabo un concurso de los mejores jardines. Estos tienen que cumplir una serie de requisitos. Para ello, personal de la comuna está realizando visita a las casas participantes. Andamos realizando visita en algunas casas de diferentes barrios de la ciudad de Ginoteca y andamos viendo lo que son los jardines de estas casas, que están participando en el concurso de los mejores y más coloridos jardines del pueblo. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es incentivar a las personas de que mantengan bonitos, limpios todos sus jardines y que también utilicemos materiales reciclables para así evitar la contaminación y que mantengamos limpios. ¿Cuántas personas están siendo certificadas el día? El día de hoy tenemos a tres, pero en el transcurso de la semana vamos a ir visitando a más personas. Y si quieren participar, nos pueden llamar o pueden visitar el Museo Municipal para inscribirse también. Bueno, yo comencé. A mí siempre me han gustado las plantas, pero cuando me mudé a Cajinoteca, pues lógicamente la exuberancia que hay aquí de todas plantas donde vas caminando y vas recorriendo te motiva más a cultivar plantas. Yo comencé vendiendo plantas en lata. Me agarraba mi mesita y me iba aquí al parque de ferias, cuando hacíamos las ferias ahí, y así comencé. Pero he ido evolucionando. Ya tengo nueve años de este emprendimiento. He participado siempre con el Ministerio de Economía Familiar, Mezca, y también con programas de nuestro buen gobierno a través de Usura Cero y Capacitaciones, lo que me han ido abriendo poco a poco. Tengo más la imaginación, más las oportunidades de participar en diferentes proyectos, en diferentes ferias, y ahí se puede ir agrandando todo este jardín que mirar. Tengo cactus, tengo suculentas, tengo varias variedades de plantas exóticas y plantas más populares. ¿Qué le parece este concurso que se está desarrollando de los jardines más bonitos? Pues siempre dentro de nuestro buen gobierno agradeciéndole todas las oportunidades que nos da para nosotros como emprendedores proyectarnos y crecer, y así darnos a conocer más, porque esto es una propaganda gratis prácticamente a las que ustedes nos hacen. Entonces nos dan a conocer de forma departamental y nos motiva a arreglar mejor nuestras plantas, a darle mayor cultivo y buscar plantas más exóticas. Buenas tardes, el día de hoy estamos realizando el lanzamiento de los jardines, los mejores jardines y más coloridos de la ciudad de Ginoteca, y el día de hoy andamos realizando un recorrido para constatar de la belleza de los jardines que cuenta cada una de las familias ginoteganas. Andamos evaluando lo que son el uso de plantas florales, también arbustos, diferentes árboles, y en fin, pues la ornamentación de cada uno de sus espacios. ¿Cómo valorado? Bueno, este, uno de los parámetros es el uso de plantas tradicionales y coloridas, como el uso de trinitaria, juanitas, milflores, diferentes arbustos, anturio, en fin, una gran variedad de plantas que cuenta aquí en la región. La importancia de este concurso, Cristian, es promover el cuido de la naturaleza y que también las familias puedan desarrollar su creatividad en cuanto al diseño y el uso de materiales reciclables y otros materiales inertes, como por ejemplo piedras que puedes encontrar en tu patio y pueden ser utilizadas para un diseño más bonito, pues más creativo de un jardín. Desde Ginotega, Cristian Montenegro.